Muchas veces te lo he dicho, que yo te necesito Que si no estás conmigo, se acerca mi final Que es muy larga tu ausencia, que mis noches son eternas Esperando que amanezca, para ver que tú no estás Cada vez que voy al parque, y las parejas se besan Muchas veces te lo he dicho, que yo te necesito Que si no estás conmigo, se acerca mi final Que es muy larga tu ausencia, que mis noches son eternas Esperando que amanezca, para ver que tú no estás Cada vez que voy al parque, y las parejas se besan